Gracias, buenas tardes. La decisión del presidente Danilo Medina de no asistir a la Asamblea Nacional para observar la juramentación y el discurso de toma de posesión del presidente electo Luis Sabinader fue calificada como inaudita por Tony Raful. Porque la tradición, en sentido general, sobre todo de mandatos constitucionales en la República Dominicana, en sentido general implica la presencia evidentemente del mandatario que sale y del mandatario que ingresa. Él tendrá sus razones, tendrá sus excusas, pero realmente se está rompiendo con algo que es propio de la democracia. Yo creo que no hay que buscarle otras cosas, sino que este es un procedimiento muy diferente. No habrá invitados especiales, de fuera muy pocos, no se van a concentrar todos en la Asamblea Nacional, sino que habrá dos escenarios. Al ser entrevistado en el programa El Despertador, el economista e historiador Bernardo Vega y el politólogo Freddy Ángel Castro analizaron las motivaciones y posibles repercusiones que tendría la ausencia de Medina en el acto del domingo. Coincidieron además en que el presidente Danilo Medina no ha cuidado su imagen al final de su mandato. Y me imagino que temen un abucheo. Y si en su discurso de juramentación Abinader no critica fuertemente al presidente saliente, pues quedará aún peor el presidente saliente. Una decisión que lo coloca en un escenario donde abandona el poder por la puerta trasera. Cuando faltan cuatro días para el traspaso de mando ya en la parte frontal del Congreso Nacional, trabajadores instalaban este miércoles la carpa ubicada en la explanada, donde será recibido el presidente Luis Abinader. En los alrededores de la sede legislativa, el ayuntamiento del distrito realiza labores de aseo y ornato. Aunque hasta el momento se desconocen algunos puntos importantes del protocolo de la ceremonia del domingo, por costumbre justo a la hora convocada, se espera que llegue el presidente y se rindan los honores militares con una salva de 21 cañonazos. También se espera que una vez concluido el acto en el Congreso Nacional, el presidente electo Luis Abinader se traslade a la Catedral Primada de América, donde se realizará un tedeum y posteriormente acuda al altar de la patria. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.